Una de las preguntas más importantes que se hacen los dueños de finca cuando quieren hacer un pozo es ¿Dónde hay agua en mi finca? En este vídeo les mostraré los dos métodos que se están usando actualmente para la búsqueda de aguas subterráneas. Antes de proceder a explicar los dos métodos actualmente utilizados para la profesión de aguas subterráneas es muy importante conocer que además de localizar el punto donde hay agua hay que determinar la profundidad a la que se encuentra ya que nos definirá el tipo de pozo que vamos a necesitar es muy importante estimar el caudal que de ese punto se podrá obtener ya que nos podrá definir si ese punto va a ser capaz de satisfacer las necesidades de nuestro proyecto o no. Y el punto más importante es ¿En ese punto podremos tener los permisos de confederación para poder usar el agua de una forma legal? Pues bien, una vez definidos estos tres parámetros que debemos de conocer además de saber si hay agua vamos a proceder con la explicación del primero de los métodos. Este método se denomina método saorí, es un método basado en una pseudociencia denominada radiestesia o raddomancia que afirma que hay ciertas personas que tienen la capacidad de a través de su instrumento recibir la energía o la radiación electromagnética procedente del agua subterránea. Los métodos que los saoríes están, los métodos, la herramienta que los saoríes están utilizando para prospectar a estas aguas subterráneas suelen ser pues varillas de árboles en forma de Y varillas metálicas en forma de L, también utilizan péndulos. Muchas veces la combinación de estas herramientas ayuda al saoríes a poder definir la profundidad y el caudal de agua que se puede extraer del punto que ellos han marcado. Existen abundantes experimentos como el último realizado por James Randi que afirma que los saoríes encuentran agua por puro azar. Yo a lo largo de mi vida profesional he podido comprender que los saoríes son lugareños que conocen muy bien toda la zona, conocen cómo se mueve el agua de forma subterránea, cómo se mueve el agua de forma superficial, qué ocurre cuando llueve, si aparecen manantiales, dónde aparece el agua, dónde no aparece. También conocen la construcción de esposos que se han hecho en fincas cercanas, el caudal que han tenido, conocen también a la profundidad de la que se encontraba el agua, lo conocen todo. Entonces, de esa manera, ellos pueden estimar en la finca en la que se les ha contratado para estudiar la posibilidad de obtener agua subterránea o no, son capaces de conocer si en esa zona puede haber agua o no puede haber agua. El segundo método es el método científico-técnico. Este método debe ser ejecutado por especialistas en el sector y en la materia utilizando diferentes herramientas. Una de las herramientas es el estudio hidrogeológico. Este estudio es realizado, como bien se ha comentado anteriormente, por un profesional cualificado especialista en la materia que es capaz de estudiar elementos como cartografía topográfica, cartografía litológica, cartografía geológica, cartografía con índices NDVI, cartografía de vegetación, cartografía de vegetación, es capaz de utilizar tomografías remotas térmicas y con todo este abanico de herramientas, elabora un estudio en el cual estima la posibilidad de que exista un acuífero subterráneo en la finca de estudio. Tras realizar el estudio hidrogeológico, en ciertas ocasiones se pasa al trabajo de campo de prospectar al agua subterránea directamente en la finca. Una de estas herramientas es la prospección vertical eléctrica que se basa en la inyección de una corriente eléctrica en el suelo que genera una resistividad, una respuesta dependiendo de la composición de su suelo. Por ejemplo, las arcillas, los limos, las gravas, las arenas tienen una forma de comportarse diferente frente a la aplicación de estos flujos eléctricos. Entonces la medición de esta respuesta le puede llevar al especialista a conocer la estructura del suelo y su composición. De esta manera podrá saber dónde están las capas impermeables, dónde están las capas permeables. En base a esta composición el técnico le podrá decir si en ese punto o en su finca existe agua a la profundidad que se estima que se encuentra y el caudal que se podría obtener de esos puntos. Otra herramienta para la prospección de agua subterránea directamente en campo es la utilización del georadar. Esto es una herramienta que se incorpora o se monta sobre un carro. Este carro se va moviendo a lo largo de la finca y es capaz de detectar en bajas profundidades, es decir, muy cercano a la superficie, cambios de elementos del suelo. De esta manera se puede detectar la presencia de agua en el subsuelo. Otro de los métodos para prospectar aguas subterráneas directamente en el campo es la resonancia magnética protónica. Es el único método científico que es capaz de detectar actualmente agua directamente en el suelo. Para ello el instrumento introduce en el suelo un campo electromagnético que perturba el campo electromagnético de los átomos de hidrógeno del agua y cuando se corta este flujo electromagnético la respuesta de los átomos de hidrógeno del agua es recibida en la superficie por el instrumento de medida y a mayor intensidad recibida significa que mayor contenido de agua hay en el suelo. En definitiva existen dos métodos actualmente utilizados para la prospección de aguas subterráneas. Uno es el método Sauri y otro el método científico técnico. Como ya le comentaba no sólo es importante encontrar agua. Es muy importante saber a qué profundidad se encuentra, qué caudal se estima que podremos encontrar y si en ese punto vamos a poder conseguir los permisos o no de confederación. Aunque estos métodos son capaces de estimar la presencia de agua en el suelo solamente conoceremos si hay agua y en qué cantidad la podemos conseguir cuando hagamos la correspondiente perforación. todo el método científico kaldará bien para���le Français. Se son principales y que están aquí kneadando los protocolos de boca en el caso